I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart ¿Cómo dice? Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad ¡Canten conmigo, Rigo! Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart ¿Cómo dice? I wanna wish you a Merry Christmas 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 From the battle Hey, un aplauso mi gente que se sienta arriba, arriba, arriba